Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Una vez más estamos con el juego Project Cars, que como sabéis es un juego que es nativo de Windows, o sea, no tiene soporte para Linux, aunque en su momento sus desarrolladores prometieron una versión, finalmente se echaron atrás y el juego quedó únicamente en PC con soporte para Windows. Nosotros, desde hace tiempo, si sois seguidores de nuestro canal de Jugando en Linux.com, estamos intentando emularlo con Wine, y bueno, pues digamos que lo utilizamos como una especie de banco de pruebas entre versiones. En esta ocasión, estamos utilizando el conocido plugin, que tan de moda está últimamente, que seguramente todos conoceréis, que se llama DXVK, que no es más que una especie de implementación o plugin, que lo que hace básicamente es convertir lo que es la API DirectX a Vulkan, de forma de que en Linux, pues, obtengamos beneficio de usarla, o sea, que no tengamos que convertir directamente lo que es DirectX a OpenGL, sino que utilicemos Vulkan para así aprovechar, pues, las capacidades que tiene este. Y bueno, pues, por lo que podéis ver, por ahora lo que es el inicio, el vídeo inicial, pues, lo está reproduciendo correctísimamente, pero bueno, no es nada especial, porque, como sabréis, pues, con las anteriores versiones funciona correctamente. Pero sí hay una pequeña novedad, y esa novedad es muy importante. Hasta ahora, cada vez que emulábamos este juego, teníamos que ponerle la coletilla en el ejecutable de Steam, de que teníamos que utilizar DirectX 9. En esta ocasión no tuvimos que utilizar esa coletilla y estamos utilizando DirectX, DirectX convertido a Vulkan gracias al plugin de XVK. Bueno, pues nada, vamos a hacer la prueba que hacemos siempre, y es correr en el circuito de Spa con un Renault, creo que es un, si no me equivoco, es un Renault Megane, y con la particularidad, como os decía, de que estamos usando DXVK y, en teoría, estaríamos convirtiendo DirectX 11, no DirectX 9. También hay otra particularidad, y es que en esta ocasión, pues, debido a no sé cuál puede ser el problema, el juego no se me ejecuta correctamente a pantalla completa y he tenido que utilizar, pues, un modo de pantalla más recortadito, es, el juego realmente está corriendo ahora a 720 progresivo, o sea, a 1280 x 720, por lo que, en teoría, pues, al tener menos resolución debería, pues, ir un poco mejor, pero, ya veréis, en cuanto empecemos a ejecutarlo, que va a ir bastante mejor, desde mi punto de vista, que en la anterior ocasión con la emulación de DirectX 9. Bueno, sin más, no nos vamos a parar más, vamos a probarlo, y vais a ver lo que ha mejorado, gracias a este plugin, el juego. Bueno, aquí tenemos la pantalla inicial, donde se nos presenta el circuito, los coches, y como veis, pues, el nivel de detalle es mayor que con anterioridad. En este momento estamos con la configuración tal y como sale de fábrica, no le hemos tocado absolutamente a nada, y, bueno, pues, estamos jugando con DirectX 11, como os decía, no con DirectX 9. Eso se nota ya en la calidad de los gráficos, que es bastante mayor. El rendimiento también, sin ser excelente, desde mi punto de vista, es mucho mejor, porque, como podéis observar, pues, ahora sí tenemos un contador de frames y estamos viendo que, bueno, pues, alcanzó unas cuotas bastante decentes. Cuando hay muchos coches o muchos detalles en la pantalla, obviamente baja, como bajaría en cualquier ordenador y en cualquier situación, pero es muchísimo menos de lo que fallaba antes. Ahora mismo, si lo comparamos con el último vídeo que hicimos sobre Project Cars emulado, la calidad es mucho mejor. Ya en aquel momento había mejorado mucho, pero, bueno, estábamos hablando de DirectX 9. Ahora mismo, con DirectX 11, gracias al plugin DXVK, podéis ver que, bueno, pues, tiene una tasa de frames bastante decentilla, que permite, pues, jugar correctamente. Es una pena, que, bueno, supongo que eso será seguramente alguna chorrada, que no hayamos podido ponerlo a pantalla completa y a una resolución de 1080, porque sería la mejor forma de comparar rendimiento. Pero, bueno, yo creo que está más que claro que ahora mismo, bueno, pues, tenemos ya unos resultados bastante buenos. Por supuesto, lo que es la emulación de volante de Force Feedback sigue estando exactamente igual que antes. No seguimos sin tener Force Feedback en el volante. El volante sigue, sigue, no sé qué pulso, creo que acabo de pulsar el botón de mirar atrás. Bueno, podemos mirar atrás a ver lo que sale. Os estaba diciendo... Os decía que la emulación de Force Feedback sigue siendo exactamente nula, igual que antes. No disponemos de ella. Pero, bueno, aparte de eso, lo que es el volante funciona todo correctamente, todos los botones, pedales y demás. Aunque, bueno, eso no es novedad. Como sabéis, en las anteriores ocasiones ya funcionaba de esta manera. Bueno, no os saqué ningún tipo de conclusión de la conducción que estoy realizando en este momento porque simplemente es demostrativa. Es para que tengáis una idea de cómo funciona el juego. Fijaos que en esta zona el nivel de frames por segundo baja bastante porque hay mucho detalle. Hay muchísimas... Hay público, hay un montón de edificios, de elementos en el escenario, pues que hacen que este nivel de frames... Este nivel de frames baje considerablemente. Esa curva de Urrush es tremenda, ¿eh? Bueno... La verdad es que así da gusto poder jugar de esta manera. Es una maravilla. En comparación a cómo lo teníamos hace tan solo unos meses. Porque el proyecto de XVK, como sabéis, es bastante reciente. Y está... Tiene mucho margen de mejor aún. Que es lo que más nos puede esperanzar con respecto al soporte de muchísimos juegos que funcionan con DirectX 11. Bueno, deciros que estoy usando DXVK y para usarlo no he tenido nada mejor que hacer simplemente que instalarme el Utrish y configurar a mano la instalación del juego. No he tenido que instalar ninguna librería ni nada, simplemente marcar que en la configuración que quería usar DXVK. Y con eso ha sido suficiente. Ya no he tenido que ni instalar el DirectX, ni librerías de .NET, ni nada por el estilo. Ya fue a la primera, sin ningún tipo de problema. Lo cual, bueno, pues es mejor incluso si queréis disfrutar del juego. En este momento, vamos a ver, yo desde aquí no quiero animar a nadie a que compre videojuegos que no tienen soporte para Linux. Pero si realmente os apeteciese muchísimo jugar a este juego, pero no queréis utilizar para nada Windows. Bueno, pues que sepáis que con este plugin se puede hacer bastante decentemente. No perfecto, pero sí, bastante decentemente. Esta chica me la acabo de comer con patatas fritas. Lo siento mucho. ¡Ay, que me da el culo! Y bueno, en el último momento nos ha pasado. Pero bueno, normal, falló el animal. Y bueno, estamos a punto de cruzar la línea de meta. Y como veis, todo ha funcionado sin el mayor problema. Y si queréis, pues podemos ver un poquito la repetición para ver el nivel y la tasa de frames. Le vamos a dar aquí a Play. Y vamos a ver un ratito simplemente para ver cómo se mueve. Cómo se mueve este juego con DXVK. Estáis viendo que ahora mismo el detalle, pues hay muchísimos elementos en la pantalla. Y baja sensiblemente a 30 frames por segundo. Ahora en esta zona, cuando entremos en la zona en la que solo hay árboles, pues veréis que mejora considerablemente. Pero bueno, de todas formas nunca baja de 30 frames por segundo. Teniendo en cuenta que mi tarjeta gráfica, pues tampoco es que sea ninguna maravilla. Y bueno, pues yo creo que con esa tasa de frames el juego es perfectamente jugable. No es la mejor obviamente, pero es bastante decente teniendo en cuenta lo que tenemos muchas veces por ahí en juegos emulados con Wine. No sé si recordáis, pero la última vez que hicimos este tipo de prueba, la habíamos hecho con una versión de las más actuales de Wine, de la serie 3. No sé concretamente si era la 3.2, 3.3, no tengo ni idea, ya no me acuerdo. Pero bueno, en DirectX 9 había mejorado un poquitín bastante, pero como podéis ver ahora, con DXVK la mejora es bastante clara. Bastante clara con respecto a la última vez. Y bueno señores, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os recuerdo que somos jugando en linux.com, que podéis seguirnos en nuestra página. Y por supuesto, bueno, pues en nuestros canales de Twitch, en nuestro canal de YouTube, que es donde estáis viendo esto. Y en nuestros grupos de Telegram y Discord. Si, lo que os digo siempre, si os gusta el vídeo, por favor dadle a like. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues como siempre digo, es muy bienvenido. Y nosotros intentaremos contestarlo lo antes posible. Y también os recordamos que si queréis colaborar con nosotros y con nuestra comunidad de jugando en linux.com para cubrir los gastos de lo que es nuestro hosting y demás, pues tenéis un enlace de Paypal ahí debajo para dejar lo que queráis o lo que podáis. Y bueno, pues nada, sin más me despido como siempre. Hasta la próxima señores. Chao, 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 chao.